Aplausos por las víctimas. Es el sentido homenaje que dieron los estudiantes y maestros de la Marjorie Stottman Douglas a las 17 personas asesinadas con un rifle de asalto por Nicolás Cruz el pasado 14 de febrero. Un amargo recuerdo que aún golpea a la localidad de Parland, en especial a quienes conocieron a las víctimas, como Jean Paul, su mejor amigo, era el hermano menor de Peter Wundt, muerto en la masacre. Me siento triste porque lo que le pasó a él, que eso no le pasa a los niños porque ellos todavía no tenían tiempo para vivir sus vidas y que eso pasaron a ellos, que es muy malo. Al homenaje de los caídos en la Marjorie Stottman, se sumó el respaldo de 3.000 instituciones educativas en todo el país. En la Florida, alumnos de los condados de Miami-Dade, Brower, así como en el resto del estado, mostraron su rechazo a las armas. En Parland, vecinos y hasta docentes de otros estados llegaron a brindar su apoyo. Este fue el caso de Valerie Davis, profesora de arte y autora de 17 retratos de las víctimas, quien viajó ida por vuelta desde Pensilvania para apoyar a los estudiantes. Como educadora, no me acuerdo con los profesores que tienen armas, porque somos humanos y también hacemos errores. Y me odio que un profesor de golpea a otro niño, pensando que están golpeando a una víctima en la escuela. Mientras Nicolás Cruz está a un paso de enfrentar cargos que lo llevarían a la pena de muerte, la tragedia de Parland mantiene encendido el debate sobre el acceso y venta de las armas, en particular en los estudiantes, que pese a ser muy jóvenes, reclaman sentirse seguro en sus escuelas y un cambio en las leyes. Los actos de este miércoles son apenas una antesala a la gran marcha que se realizará el próximo 24 de marzo, que reunirá estudiantes de todo el país para pedir un cese a la violencia con armas en los Estados Unidos. Desde Parland, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.